En este video vamos a descubrir 7 de las que considero son las mejores tablets calidad precio que podemos comprar actualmente en el mercado. Desde las opciones económicas con mejor relación calidad precio, hasta tablets con potencia, pantalla y batería totalmente superior. Y no te preocupes porque todas estas opciones son reconocidas principalmente por su gran relación calidad precio. Así que no te preocupes, recuerda que tendrás el link de compra de cada producto acá abajo en la descripción por si te interesa comprar alguna. Y vamos a comenzar con este video. Y comenzamos en el número 7 de este top con la Xiaomi Redmi Pad SE, una tablet que destaca por su increíble relación calidad precio. Comencemos con su procesador y es que esta tablet integra el Snapdragon 680, un procesador octa-core que garantiza un rendimiento sólido y eficiente. Que no solo es ideal para realizar múltiples tareas, sino también para disfrutar de aplicaciones exigentes sin problemas. Además cuenta con 8 GB de memoria RAM, lo que asegura una experiencia de uso increíblemente fluida. Pero atentos porque si hablamos de su pantalla, la Xiaomi Redmi Pad SE viene equipada con una espectacular pantalla Full HD Plus de 11 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. Esto no solo proporciona visuales nítidos y vibrantes, sino que también hace que la navegación y el consumo multimedia sea mucho más fluido y agradable. Una gran ventaja es su almacenamiento interno, con 256 GB disponibles y si esto no fuera suficiente, es ampliable hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. Esto significa que nunca te quedarás corto de espacio para tus archivos, aplicaciones y contenido multimedia. Y eso no es todo, esta tablet también cuenta con una batería de 8000 mAh, una capacidad bastante buena. Que te permite disfrutar de varias horas de uso continuo, ideal para largas jornadas de trabajo o entretenimiento sin preocuparte por quedarte sin batería. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero atento a la siguiente, que su precio es muy similar. Y continuamos en el número 6 de este top con la Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Una de las tablets más económicas de este top, pero con una gran calidad. Imagínate sumergirte en tus contenidos favoritos, desde tus clases hasta momentos de relajación viendo series. Bueno, con esta tablet tendrás una gran experiencia. Y es que la Galaxy Tab A9 Plus ofrece una pantalla de 11 pulgadas con una resolución de 1920x1200 pixeles. Lo que te garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes. Además su tasa de refresco de hasta 90 Hz asegura movimientos suaves, otorgando una gran experiencia inmersiva. Pero otro punto que seguro te va a encantar es su gran potencia. Y es que en el día a día la multitarea es esencial. Y la gran ventaja es que esta tablet integra 8GB de RAM, lo que te permite manejar varias aplicaciones a la vez y sin ningún tipo de problemas. Y acompañada del procesador Snapdragon 695, realmente tenemos un gran rendimiento. Tienes que tener en cuenta que tampoco es un dispositivo super potente, pero para el día a día creo que su rendimiento es bastante bueno. Y si te preocupa su almacenamiento, contamos con 128GB de almacenamiento interno. Y la posibilidad de expandirlo hasta 1TB con una tarjeta microSD. Pero eso no es todo, además podrás disfrutar de un gran sonido gracias a sus altavoces con soporte Dolby Atmos. Ya sea para relajarte con música, mirar videos o películas, creo que la calidad del audio no te va a decepcionar. Y seguro su diseño te va a encantar, porque además de integrar su diseño metálico, también tenemos un grosor de solo 6.9 milímetros, logrando un diseño muy elegante. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla, tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero quédate que la siguiente destaca por su gran pantalla. Y continuamos en el número 5 de este top con la Huawei MatePad 11.5. Una tablet que destaca por su impresionante pantalla y su potente rendimiento. Lo primero que debes saber de esta tablet es que cuenta con el Snapdragon 7 Gen 1, un chip de alto rendimiento que asegura una experiencia fluida para todas tus actividades. Pero sin duda una de sus características más importantes es su excelente pantalla que integra, con resolución 2.2K y una frecuencia de actualización de 120Hz. Esto significa que disfrutarás de imágenes claras y movimientos fluidos. Sumado a esto tenemos 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Así que tenemos espacio suficiente para todas tus aplicaciones y archivos con este almacenamiento. Su diseño metálico también es una gran ventaja. Además de contar con un diseño delgado de solo 6.85 milímetros y un peso de 499 gramos. Así que definitivamente tenemos un toque bastante premium. Pero atento porque tenemos una batería de 7700 miliamperes, capaz de ofrecer hasta 10.5 horas de reproducción de video con una sola carga. Pero eso no es todo, también integra 4 altavoces y el algoritmo Huawei Hinstead 8.1 que proporciona un sonido envolvente y sobre todo potente. En cuanto a sus cámaras, tenemos una cámara frontal gran angular de 8 megapíxeles y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero atento que la siguiente es una de las favoritas de la comunidad. Pero recuerda que si estás interesado en los mejores productos y las mejores recomendaciones, creo que sería una buena idea que te suscribieras a este canal. Y continuamos en el número 4 de este top con la Xiaomi Pad 6, la tablet que para mí es la ideal en su rango de precio. Y es que tiene todo, muy buena pantalla, excelente procesador, gran almacenamiento, pero vamos por partes. Empezamos hablando de su pantalla. Y es que la Xiaomi Pad 6 cuenta con una pantalla WQHD Plus de 11 pulgadas y una increíble frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto no solo ofrece visuales nítidos y vibrantes, sino que también cuida tus ojos gracias a la certificación TUV para el modo de protección ocular, reduciendo considerablemente la intensidad de la luz azul. Pero eso no es lo único alucinante. Y es que esta tablet viene equipada con el procesador Snapdragon 870. Un procesador realmente bueno que garantiza un rendimiento fluido y eficiente para todas tus tareas diarias. Ya sea que estés jugando, editando videos en alta calidad o gestionando archivos de gran tamaño, esta tablet maneja todo sin esfuerzo. Pero atento porque si hablamos de su almacenamiento, la Xiaomi Pad 6 no se queda atrás. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, archivos y contenido multimedia. Otra gran ventaja es su impresionante batería de 8840 mAh, que te promete hasta 16 horas de reproducción de video. Una excelente noticia porque podrás disfrutar de tu contenido favorito o trabajar durante todo el día sin preocupaciones. Aunque claro, recuerda que la duración de batería varía dependiendo de la tarea realizada. En cuanto al apartado de sonido, contamos con 4 altavoces estéreo, que garantizan una experiencia de sonido envolvente. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla, tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero si buscas mayor calidad, las últimas 4 te van a encantar. Y continuamos en el número 3 de este top con la Samsung Galaxy Tab S9 FE, una tablet con una gran calidad, ideal para creativos. Comencemos con su pantalla, y es que esta tablet integra una pantalla LCD de 10.9 pulgadas con una resolución de 2304 x 1440 pixeles. Una pantalla realmente buena, que además ofrece una gama de colores DSi, P3 y un brillo mejorado, proporcionando una experiencia visual realmente espectacular. Además, contamos con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 90 Hz, así que cada movimiento en la pantalla será fluido y realista. Ideal para ver series, dibujar o editar videos. Pero pasemos al procesador. Para esta propuesta, contamos con el Exynos 1380, un procesador que garantiza un rendimiento sólido y eficiente para todas tus tareas. Ya sea para multitarea o juegos, tendremos un gran rendimiento. Otra gran ventaja es su capacidad de almacenamiento, y es que contamos con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Así que en términos de almacenamiento no tendrás ningún problema. Aún así, recuerda que puedes ampliar el almacenamiento interno mediante una tarjeta SD. Para tener aún más espacio. Además, recuerda que esta tablet incluye un S-Pen resistente al agua y al polvo. Una integración bastante buena porque es ideal para escribir, realizar bocetos y trabajar en tu aplicación favorita. Finalmente, déjame contarte que contamos con una batería de 8000 mAh, con una duración aproximada de hasta 18 horas. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero quédate que la siguiente es ideal para multitarea. Y continuamos en el número 2 de este top con la Lenovo Tab P12. Una tablet que destaca por múltiples características y es ideal para la gran mayoría de usuarios. Lo primero que hay que destacar sin duda es su gran pantalla que integra. Y es que la Lenovo Tab P12 te ofrece una pantalla de 12.7 pulgadas con resolución 3K, 2944 x 1840 pixeles. Que asegura imágenes vibrantes y sobre todo detalladas. Además, con un brillo de hasta 400 nits, así que podrás disfrutar de tus contenidos incluso en exteriores. Y gracias a la certificación TUV Rainland Full Care, cuidarás tu vista durante largas sesiones de uso. Pero claro, la calidad de sonido es fundamental. Por ello, la Tab P12 cuenta con un sistema de 4 altavoces JBL y soporte para Dolby Atmos. Lo que te garantiza una experiencia de audio increíblemente buena. Y para los estudiantes que necesitan un dispositivo capaz de manejar varias tareas a la vez, la Lenovo Tab P12 es ideal. Ya que está equipada con el procesador Mediatek Dimensity 7050 y 8 GB de memoria RAM. Así que esta tablet asegura un rendimiento fluido incluso con las aplicaciones más exigentes. Además, su capacidad de almacenamiento de 256 GB y expandible mediante microSD te permite guardar todos tus archivos sin preocupaciones. Por si fuera poco, contamos con una impresionante batería de 10200 mAh, otorgando una duración de hasta 10 horas de uso continuo. Además, es compatible con el lápiz Lenovo Tab Pen Plus y el teclado magnético estilo ThinkPad. Que por cierto, ambos vienen incluidos si lo compras desde el enlace que te dejaré en la descripción. Eso sí, verifica que no haya cambiado la oferta, ya que puede cambiar con el tiempo. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción por si te interesa comprar esta tablet. Pero si ninguna de estas opciones te ha parecido suficiente, espera la siguiente. Finalmente llegamos al número 1 de este top con la OnePlus Pad 2. Una tablet con una capacidad de multitarea y un potente procesador que te hará amarla. Y es que está equipada con el impresionante procesador Snapdragon 8 Gen 3. Uno de los SOS más avanzados del mercado. Esto no solo proporciona una experiencia fluida, sino que aumenta la velocidad de gráficos en un 25%. Lo que la hace ideal tanto para los gamers como para quienes disfrutan del streaming. Además la Qualcomm Adreno GPU asegura que cada juego o video se vea increíblemente bien. Pero lo siguiente te va a encantar porque esta tablet integra 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Asegurando que tengas espacio de sobra para todo tu contenido. Y aquí viene uno de sus mejores apartados, su pantalla. Y es que contamos con una pantalla de 12.1 pulgadas y una resolución de 3000 x 2120 pixeles. Además de proporcionar un brillo que alcanza hasta 900 nits. Es una verdadera locura. Así que esta tablet es perfecta para ver series, películas o trabajar bajo cualquier condición de luz. Lo mejor es que contamos con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Que asegura imágenes muy suaves. En términos de sonido, la OnePlus Pad 2 viene con 6 altavoces. Que proporcionan bajos profundos y agudos claros. Sumergiéndote en el sonido estéreo. Pero aquí no se acaba lo bueno. Su batería también es excelente. Porque contamos con 9.010 mAh de batería. Otorgando al usuario hasta 12 horas de reproducción de video o 6 horas jugando. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla. Tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción. Por si te interesa comprar esta tablet. Y así es como llegamos al final de este top. De las mejores tablets calidad precio que podemos comprar actualmente. Recuerda que puedes comentar cualquier duda que tengas. Y los links de compra segura los tienes debajo en la descripción. Pero antes de que abandones este video. Me encantaría recomendarte este video que te muestro aquí. O si no suscríbete a mi canal si este contenido es de tu agrado. Te dejo el botón para que te suscribas de este lado. Gracias por estar en este video. Te hablo Brian González. Y nos vemos en un próximo video de ExploraGadgets.